Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Hola a todos y bienvenidos a La Criminoteca, donde nos sumergimos en las profundidades más oscuras de la mente criminal. Hoy, les presentamos una historia que estremece los cimientos de la moral y la razón, la historia de Stefan Atschler, más conocido como el descuartizador de Férez. En los meses de enero y febrero de 2006, el tranquilo escenario de Murcia y Albacete, España, se vio sumido en un abismo de horror. Dos hombres, Timoteo Navarro y José Suárez Palacios, cayeron víctimas de un asesino despiadado que dejó una huella de terror imborrable. Los detalles son espeluznantes, apuñalamientos brutales, sospechas de canibalismo y un misterio que dejó a la comunidad en estado de shock. ¿Quién era Stefan Atschler, el hombre detrás de estos actos de violencia inimaginable? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para cometer estos crímenes atroces? ¿Cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo? En este episodio de La Criminoteca, exploraremos en profundidad la escalofriante historia de Stefan Atschler, desde sus siniestros actos hasta su posterior captura y condena. Desentrañaremos los oscuros rincones de su mente y analizaremos los detalles que rodearon estos asesinatos impactantes. Prepárense para adentrarse en un mundo donde el mal se manifiesta en su forma más aterradora. ¿Están preparados? Continúen con nosotros en este escalofriante viaje a través de La Criminoteca. Stefan Atschler El descuartizador de Férez Clasificación, asesino Características, descuartizamiento, canibalismo Número de víctimas, 2 Fecha del crimen, enero, febrero de 2006 Fecha de detención, 15 de febrero de 2006 Fecha de nacimiento, 1980 Víctima, Timoteo Navarro, de 62 años Y José Suárez Palacios, de 66 Método del crimen, apuñalamiento Lugar, Murcia barra diagonal Albacete, España Estado, condenado a 24 años de prisión el 18 de diciembre de 2007 Stefan Atschler El ADN inculpa por el crimen de los alberciales a un preso alemán 21 de octubre de 2006 Se trata de un joven de 25 años que está en prisión preventiva en Albacete por otro asesinato Al mejor estilo CSI con el resultado, siempre positivo, de aclarar una muerte violenta Agentes de la Guardia Civil de Murcia han identificado a un preso alemán de 25 años que responde a las Iniciales S.A. como supuesto autor del asesinato de Timoteo Navarro Cometido el pasado 14 de enero en su finca, en el extrarradio de Jumilla El cadáver de Timoteo, de 62 años, fue encontrado apuñalado en su finca, en el paraje de los alberciales Cuando le encontraron, tenía la cartera y el reloj Por lo que en principio se descartó el móvil del robo para el caso, que fue el primer homicidio registrado en la región este año Al preso se le imputa también este crimen después de que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses analizase todas las pruebas remitidas en torno al caso Jumillano Y realizase las pruebas de ADN del ingresado Según las cuales coincide la identidad genética como la del autor del asesinato ocurrido en Jumilla Según informó un portavoz de la Policía Judicial de Murcia Ambos casos tienen el mismo modus operandi Ya que fueron realizados, con el mismo tipo de arma blanca y con el mismo ensañamiento Las muestras de ADN fueron recogidas de las dos navajas de unos 7 centímetros de hoja Con las que, supuestamente, se cometieron ambos crímenes Así como de varias prendas de la víctima Los agentes encargados de la investigación fueron comisionados por la autoridad judicial el pasado miércoles Para trasladarse hasta el centro penitenciario de Albacete Donde está en prisión preventiva E imputar al interno como supuesto autor del asesinato cometido en enero Hoy arranca el juicio al acusado de descuartizar a un hombre en Cérez 30 de noviembre de 2007 En esta primera sesión declararán el imputado y los principales testigos del caso El procesado se enfrenta a 29 años de cárcel por asesinato e intento de homicidio Tras el aplazamiento del pasado día 22 El hombre acusado de matar a un agricultor en Cérez y descuartizarlo después Se sentará hoy a las 10 En el banquillo de los acusados En la primera sesión del juicio que acogerá la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete Esta primera sesión será probablemente la más interesante del juicio Ya que en ella están llamados a declarar el acusado Stefan Hatzler De 25 años de edad y nacionalidad alemana Y los principales testigos del caso Dejando para la sesión del próximo 5 de diciembre La declaración de los peritos y forenses y las conclusiones finales del juicio Que previsiblemente quedará visto para sentencia ese día El acusado se enfrenta a 17 años de prisión por un delito de asesinato 10 por un delito de asesinato en grado de tentativa Y dos años más por atentado contra los agentes de la autoridad Lo que suma un total de 29 años de cárcel Además la Fiscalía también solicita una indemnización de 196.850 4 euros para la viuda y los hijos de Jesús Juárez Palacios Presuntamente asesinado por el procesado Por su parte La acusación particular solicita 23 años de cárcel Por el asesinato de Jesús Juárez Palacios Y una indemnización de 300.000 euros para la viuda Y 100.000 euros para cada uno de los hijos El crimen Los hechos por los que se le juzga Se remontan al 15 de febrero de 2006 Cuando Jesús Juárez Palacios De 65 años de edad y natural de Socobos Llegó con su furgoneta al denominado Cortijo del Tío Murciano En el término municipal de Férez Donde se encontraba el acusado Que había llegado a la zona Por la que vagabundeaba desde hacía días Desde su país Tras atravesar Francia e Italia Entre las 8 y 30 y las 9 y 30 de la mañana Estefan Que según el escrito de la fiscalía Padece un trastorno de la personalidad Que no limita su conciencia Ni su voluntad Abordó al recién llegado agrediéndole reiteradamente con una navaja Con la que le asestó 26 puñaladas Una de ellas en el cráneo Con tal fuerza Que fracturó la navaja Tras esto arrastró el cuerpo hasta una nave de la finca Donde lo descuartizó Introduciéndolo después en bolsas de basura Para ocultarlo con mayor facilidad Utilizando la furgoneta del fallecido Estefan se trasladó Sobre las 12 y media del mediodía A la finca El Cerezo Portando en el vehículo Cuya rueda quedó atascada entre dos piedras La cabeza y el brazo izquierdo del cadáver Asesinato fallido El acusado aprovechó para dormir un poco Hasta que sobre las 1 y 25 Un trabajador de la finca Avelino García Sánchez le pidió que abandonara el lugar Tras cerciorarse de que el acusado llevaba sangre en las manos Avelino telefoneó a la policía Llamada que no pasó desapercibida a Estefan Que se acercó hacia él ocultando una mano En la que escondía una navaja Con la que intentó matarle Sin lograrlo Aunque resultó herido en una mano Continuando con el relato de los hechos realizado por el fiscal Estefan sustrajo el Land Rover de Avelino Con el que intentó atropellarle En la huida El acusado se encontró con el agente avisado por Avelino Que le siguió hasta la conocida como la recta de la herrada Donde el acusado sufrió un accidente al perder el control del vehículo Momento en el que fue detenido Ya en el cuartel de la policía En Egini tras hacerse pasar por Inglés arremetió contra el intérprete Golpeándole en la cabeza y en el hombro El 17 de febrero En los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil Golpeó a un agente al que le rompió las gafas E intentó agredir a otro Que esquivó el golpe En la actualidad La policía investiga también la posible implicación del acusado Con otro asesinato similar Que tuvo lugar en Jumilla, Murcia Unos meses antes El procesado permanece privado de libertad Desde el 15 de febrero de 2006 El fiscal incrementa hasta 32 años La petición de pena de cárcel para el Descuartizador de Férez 6 de diciembre de 2007 El presunto asesino está acusado de matar a un agricultor En Jumilla días antes del crimen que cometió en Albacete Como si de un puzzle se tratara Su cuerpo quedó reducido a trozos que Al unirse A duras penas recordaban a él El frío acero de un cuchillo Y la brutalidad de su asesino acabaron cruelmente con su vida Que quedó totalmente descuartizada Con este agrio final José Juárez se suma a la lista de víctimas de Stefan Atzler Quien ya permanecía acusado por el crimen Realizado días antes De otro agricultor de Jumilla Ayer El fiscal aumentó a 32 años de cárcel La pena de 29 años solicitada inicialmente para él Joven alemán Stefan Atzler Acusado de la descuartización del agricultor en Férez, Albacete En febrero de 2006 Y que actuó sabiendo lo que hacía Pese a tener un trastorno esquizoide de personalidad Según coincidieron los peritos En el juicio oral que ayer quedó visto para sentencia En la audiencia de Albacete El fiscal agravó su petición de condena para Stefan Atzler De 25 años de edad Al introducir los agravantes de ensañamiento Y alevosía tras escuchar los informes periciales En la vista oral Los peritos fueron unánimes en declarar Que el trastorno esquizoide de personalidad del acusado No condicionó su Conciencia ni su voluntad el día del crimen Al atacar por la espalda a la víctima El agricultor José Juárez De 56 años Al que propinó 26 puñaladas Antes de descuartizarle en 10 trozos Además El acusado Que llegó a esta pequeña localidad de la Sierra Albacetense En su vagabundear por distintos países europeos Trató de matar a otro vecino Abelino García Sánchez Después del crimen de José Agredió a un guardia civil Durante su detención en los calabozos Y a un intérprete Cuando éste le dijo que le Acusaban de asesinato Ocho piezas del cadáver Se encontraron en la nave En la que escondió el cuerpo de José Mientras que la cabeza de la víctima Y su brazo izquierdo Fueron encontrados en el vehículo del acusado Quien había estado ingresado En centros psiquiátricos en su país Además En una fiambrera que llevaba el acusado En su mochila Se encontraron restos del bíceps Y el tríceps de uno de los brazos La forense que examinó el cadáver Señaló ante la sala Que de todos los navajazos Ninguno pudo producirla Muerte inmediata Y aunque no estaba consciente Por la pérdida de sangre Es difícil determinar Si vivía cuando fue descuartizado Indicó La defensa mantuvo Que el acusado ingirió Grandes dosis de alcohol Que alteraron su enfermedad mental en el Momento de los hechos Pero los peritos No lo entendieron así Porque alegaron Que actuó de forma muy minuciosa Para descuartizar el cadáver Operación difícil de realizar En estado de embriaguez Antes de quedar visto para sentencia El acusado hizo uso de la palabra Y dijo que lo que ocurrió No fue mi voluntad que sucediera 24 años de cárcel E indemnización de 259.580 euros para él Alemán que descuartizó A un agricultor en Férez 19 de diciembre de 2007 La sección primera De la Audiencia Provincial de Albacete Ha condenado a un total De 24 años de prisión Al alemán Stefan Hatzler Como autor del asesinato De José Juárez Palacios Por un delito de atentado Contra la autoridad Y por un delito de tentativa De homicidio contra Abelino García Además Se le ha impuesto una multa De 6 euros diarios Durante 11 meses E indemnizaciones Por un total de 259.580 euros A la viuda de José Juárez Palacios A los hijos A Abelino García Y al guardia civil agredido En concreto La sentencia A la que ha tenido acceso Europa Press Recoge una pena De 18 años De prisión E inhabilitación absoluta Por el delito De asesinato Contra José Juárez Palacios 9 meses de multa Con 6 euros diarios Por un delito continuado De hurto De uso de vehículo A motor 5 años de prisión E inhabilitación Por un delito De homicidio En grado de tentativa Contra Abelino García Multa de 6 euros diarios Durante un mes Por la falta de lesiones Contra Carlos B El juez le ha impuesto También un año De prisión E inhabilitación Por un delito De atentado Contra agentes De la autoridad Multa de un mes Con 6 euros diarios Por una falta De lesiones Y las siguientes Indemnizaciones 150.000 euros A Concepción C.B. Viuda de José Juárez 17.000 euros Para cada uno De sus hijos José Jesús y Ángel Francisco 20.000 euros Para su hijo Antonio Y 25.000 para su hijo Carlos 9.180 euros Para Abelino García Por los días de baja Derivados por el accidente Y otros 4.000 por el valor De su Land Rover Y al guardia civil Agredido 150 euros Por las lesiones Sufridas Y 250 por los daños En las gafas Una pena Que se le impone Después de que el fiscal Solicitara En sus calificaciones 32 años de cárcel Para este joven Alemán Acusado de asesinar Y después Descuartizar Al agricultor De Férez José Juárez Los hechos Los hechos Por los que se le juzga Se remontan Al 15 de febrero De 2006 Cuando José Juárez De 65 años De edad Y natural De Socobos Llegó con su furgoneta Al denominado Cortijo del Tío Murciano En el término Municipal de Férez Donde se encontraba El condenado Que había llegado A la zona Por la que vagabundeaba Desde hacía días Desde su país Tras atravesar Francia e Italia Entre las 8 y 30 Y las 9 y 30 Estefan abordó Al recién llegado Agrediéndole reiteradamente Con una navaja Con la que le asestó 26 puñaladas Una de ellas En el cráneo Con tal fuerza Que fracturó Que fracturó la navaja Tras esto Arrastró el cuerpo Hasta una nave De la finca Donde lo descuartizó Introduciéndolo Después en bolsas De basura Para ocultarlo Con mayor facilidad Utilizando la furgoneta Del fallecido Estefan se trasladó Sobre las 12 y media Del mediodía A la finca El Cerezo Portando en el vehículo Cuya rueda Quedó atascada Entre dos piedras La cabeza Y el brazo izquierdo Del cadáver Sobre las 1 y 25 Un trabajador De la finca Abelino García Le vio y le pidió Que abandonara el lugar Al ver que el acusado Llevaba sangre En las manos Abelino telefoneó A la policía Por lo que Estefan Se acercó hacia él Con una navaja Con la que intentó Matarle Sin lograrlo Aunque resultó Herido en una mano Continuando con el relato De los hechos Realizado por el fiscal Estefan sustrajo El Land Rover de Abelino Con el que intentó Atropellarle En la huida El condenado Se encontró Con el agente Avisado por Abelino Que le siguió Hasta la conocida Como la recta De la herrada Donde el Estefan Sufrió un accidente Al perder el control Del vehículo Momento en el que Fue detenido Ya en el cuartel De la policía En Egini Tras hacerse pasar Por inglesa Remetió contra el Interprete Golpeándole en la cabeza Y en el hombro El 17 de febrero En los calabozos De la comandancia De la Guardia Civil Golpeó a un agente Al que le rompió Las gafas E intentó agredir A otro Que esquivó El golpe Estefan Atzler El último salvaje 3 de noviembre De 2008 No puedo dejar De confesar Que la historia De Estefan Atzler Me cautivó Desde que comencé A obtener Los primeros Datos Sobre su persona Cuando conocí Que había Descuartizado A un agricultor En la localidad Albaceteña De Férez Y que había sido Detenido Llevando encima Una tartera Con tres trozos De carne humana Que previsiblemente Iban a servirle De alimento Más tarde Cuando conocí Que se le vinculaba Al asesinato De otro agricultor En Jumilla Y Finalmente Cuando un amigo Forense Me hizo saber Que al presunto Homicida Se le había intervenido Un diario Repletó De espectaculares Y estremecedores Dibujos Así como De poesías Y relatos En los que se Entremezclaban Lo onírico Y lo real Me ha llevado Más de un año De gestiones Hacerme con el Sumario judicial Y con el citado Diario Pero el esfuerzo Me ha sido Compensado Con creces El primer fruto De ese trabajo Lo ofrecí Este domingo En un reportaje A doble página Que ofreció La verdad Me consta Que quienes Lo leyeron No se sintieron Decepcionados Aunque quizás Impresionados En exceso En algunos casos Por la dureza Del contenido No quiero dejar De ofrecer A los lectores De este Black Blog El relato Sobre las andanzas Y la fascinante Contradictoria Y aterradora Personalidad De ese joven Alemán Que hoy Cumple condena De 24 años Por el asesinato De Férez Y que espera A ser juzgado Por otros crímenes Son dos documentos Bastante extensos Que ánimo A leer de forma Reposada Con tiempo Por delante Merece la pena Con vino negro Del cuerpo muerto La investigación Judicial Permite desentrañar La personalidad De Stefan Atsler Un joven alemán Tan sensible Como violento Que mató A un agricultor En Jumilla Y desmembró A otro En Albacete De alguna manera Familiar En el sueño En casa Un cadáver Viejo Y gordo Matanza Debajo Del árbol De navidad La luna pálida Se refracta En la luz De la sierra Mira al péndulo Son las cuatro y pico Y Freddy Kruger Está conmigo Conversamos sobre temas serios Con vino negro del cuerpo muerto Y problemas del alma Bien grandes Quiero que me enseñe la verdad Que vino sobre mí Cuando estaba durmiendo También me enseñó tu cara O era la mía O la de ella Estaba en la niebla Muy triste Muy sola No era la madre de Dios Y alrededor de mi corazón Se cierran cuatro cuchillas oxidadas Todo en una luz roja De carne y sufrimiento Sangra Más que escribe Cada verso Lo hace en alemán Su lengua nativa El cuaderno apenas iluminado Por la tenue luz de la luna Borracho Como cada noche El whisky quema La masa blanda Que se ha establecido En mis circunvoluciones cerebrales Y me hace indiferente Junto a él Obillado sobre la tierra desnuda Gruñen sueños Chucky Su perro lobo Fiel y despiarado Como la misma muerte Mi pequeño ángel negro Le llama Nada Sino el animal Le une ya a este mundo Nada Ni su madre Ni su hermano Que ni siquiera intuyen Por donde andan sus pasos Ambos Pobres monos bípedos Desnudos pálidos blandos Son parte de ese engendro De la naturaleza De ese imperdonable error Del sumo hacedor Que es la especie humana La humanidad Ha dejado escrito Inspirado por el alcohol La rabia y el odio Es algo parecido A un chiste malo De la creación Una metedura de pata Un golpe bajo Para la naturaleza Un golpe que la evolución Se podía haber ahorrado Excepto los pueblos primitivos Verdad Así aspira a vivir Como un salvaje Su compromiso Es firme Auténtico Vaga por los campos Sin otra compañía Que su fiero can Sin más defensas Que una larga vara Y dos afiladas navajas Y sin más rumbo Que su instinto Duerme al raso Se baña Y bebe en los arroyos Come lo que encuentra Saltamontes vivos Que unta en mayonesa Conejos y liebres Atropellados Por los automóviles Cuyos cuerpos destrozados Se encuentra en las cunetas He partido la liebre en trozos He pasado una hora Quitando la carne Y los cartílagos De los huesos tan delgados Y en un momento Cuando yo El idiota No había prestado atención Vino Chucky Y ya tenía el espinazo En el hocico Todo lo comparte Con el animal Alimentos Sueños Calor Lecho Dolor Destino Perro y hombre Hombre y perro Ambos son uno Son uno Y son lo mismo Un ser puro Fiel Salvaje Sensible Violento Desalmado Sanguinario Y letal Como solo puede serlo Todo ello de una vez La naturaleza De todo corazón Deseo vivir lejos De los hombres Con Chucky En la naturaleza En libertad La esperanza está muy Muy lejos Estoy triste Y desanimado Se sabe tierra Y solo tierra Quiere ser algún día Ningún rastro Dejar sobre el sufriente Planeta Salvo el ajado Diario Repleto de frases Y versos sueltos Y de dibujos A carbón De sobrecogedora E inquietante Belleza y perfección Que porta en su mochila Una mochila Grande y negra En la que Además del cuaderno Lleva un carne De conducir Alemán Un llavero Con Cristo Crucificado Sobre fondo rojo Un reloj Casio de plástico Dos navajas Con la hoja Hoy manchada De sangre Y una fiambrera Con tres grandes Trozos de carne Tres solomillos humanos La finca del tío murciano Es 15 de febrero del año 2006 Ha matado a un hombre Lo ha sorprendido en una finca de Férez Albacete Conocida como el tío murciano Lo ha tumbado en un huerto de almendros Lo ha cazado mientras estaba trabajando Ajeno a la muerte que Tan cercana Planeaba sobre el común milano Le ha asestado tantos navajazos Que solo el forense Horas después Podrá enumerarlos Con cierto rigor 18 en el plano anterior del tórax Tres en la zona posterior inferior del tronco Tres en el plano posterior del tórax Una en el brazo izquierdo Y otra en el cráneo Esta última con tal fuerza Que se fracturó la navaja Y quedó clavada la punta En la zona calota craneal El ataque ha sido tan salvaje E implacable Que el tribunal dejará constancia En su sentencia Casi dos años después De que infirió Un sufrimiento inhumano A su víctima A José Suárez Palacios Vecino de Socobos De 66 años Después ha arrastrado el cuerpo Hasta un almacén cercano Y allí En la penumbra Ha empuñado una sierra de arco De las de cortar gruesos troncos Y lo ha desmembrado La escena es tan brutal Que ni siquiera el lenguaje frío Y funcionarial Que utiliza el secretario Del juzgado de Instrucción número uno de Egin Al redactar la diligencia De levantamiento de cadáver Pueden mascarar el insondable horror Que encierra No apto para almas sensibles Desde la puerta de entrada Se observa una gran mancha de sangre Recoge el citado documento Incluido en el sumario Sobre el crimen Que está en poder De este diario Podemos ver también Parte de un tórax Separado del resto del cuerpo Las dos piernas cortadas Y separadas El brazo derecho También seccionado Debajo de una bolsa De plástico La otra parte del tórax Está dentro de una bolsa De basura negra Junto a un trozo de oreja Cerca del cadáver Prosigue el secretario judicial Se encuentra una sierra metálica Con mango azul Manchada de sangre Y otros restos No se encuentra el brazo izquierdo Ni la cabeza del cadáver El misterio se resuelve pronto Durante la práctica De esa diligencia Un guardia civil Informa a su señoría De que en el cortijo El cerezo Se ha encontrado Abandonada la furgoneta Ford Courier de la víctima Abandonada Muy probablemente Por el asesino La comisión judicial Se desplaza al lugar Personados en el cortijo Se observa la citada furgoneta Con la rueda trasera Derecha atrapada Entre dos piedras En el maletero del vehículo Se encuentra una bolsa De basura negra La cual contiene Una cabeza de hombre Ensangrentada A la cual le falta La oreja derecha En una bolsa Del mismo tipo Hallamos el brazo izquierdo Ensangrentado También encontramos En el maletero Un serrucho metálico Con mango de madera Con sangre y restos Horas después Hallarán la mochila Y, en ella La fiambrera Con los tres filetes De carne humana En el suelo Y es posado El asesino El descuartizador El aparente caníbal Está tendido en el suelo Boca abajo En un muerto de almendros Tiene los brazos a la espalda Inmovilizados por unas esposas Y la boca de una pistola Apuntando a su cabeza Un policía local de Férez Ha logrado poner fin A su truculenta correría No ha sido fácil atraparlo De hecho Se ha tenido que jugar el tipo Ya había intuido Que sería así Cuando su vecino Abelino García Le ha telefoneado Y, entre jadeos Mientras corría Para salvar su vida Le ha explicado Que un extranjero Con mala pinta Y aspecto de vagabundo Acababa de atacarle Y herirle Con una navaja En la finca El cerezo A la que había acudido Esa misma y sangrienta Mañana del 15 de febrero A echarle de comer A las cabras Y a Los caballos Corre Ponte a salvo Que enseguida subo Le había gritado Antes de saltar Al coche patrulla Y encaminarse A toda velocidad Hacia ese paraje rural Llegó todavía A tiempo de observar Como Abelino Desplegaba Sus apresuradas Zancadas Por el camino Seguido muy de cerca Por un todoterreno Al volante Del cual iba Un joven sucio Flaco Y de mirada Enloquecida Abelino Luchaba por su vida Y si logró salvarla Fue lanzándose De cabeza A la cuneta Cuando ya el motor Del vehículo Le resollaba En la espalda El agente Inició entonces Una larga persecución Que solo acabó Cuando el chico Se comió una curva Y fue a Empotrarse Con el Land Rover Contra un almendro Allí Sobre los terrones Le puso las esposas Solo comenzó A ser consciente De que había hecho El servicio De su vida Cuando Unos minutos después El amigo Abelino Todavía temblando Le llamó Para decirle Que en la finca En la que había estado A punto de morir Había una Ford Courier AB 8218M Abandonada Los datos del vehículo Llevaron al policía A identificar al propietario Le llevaron hasta Sus familiares Y acabaron llevándolo Hasta la finca Del tío Murciano En la que le esperaba El cadáver descuartizado De un hombre El cuerpo desmembrado El cuerpo desmembrado De José Juárez Palacios Derribé la puerta Del almacén a patadas Y observé Que había en el suelo Restos de ropa Un charco de sangre Y como restos De un cuerpo humano desnudo Declaró horas después Ante la Guardia Civil La mujer Y los familiares Del señor Juárez Al ver que tiraba Al suelo La puerta del garaje Y entraba en el mismo Continuó su relato Comenzaron a gritar Y a ponerse histéricos Intuyendo ya que Lo que el policía local Acababa de encontrar No iba a ser bueno Váyanse de aquí Márchense a casa Les rogó el agente No hacían falta Más palabras Bastaba con verle el rostro Obedecieron No habló él Habló el ADN Se negó a declarar Se negó a que les trajesen sangre Se negó a entregar Una muestra de su saliva Hubo que tomárselas Con una orden judicial Por delante Se negó incluso A ofrecer su verdadera afiliación Y aseguró llamarse Andrew Martin Nacido en Plymouth Inglaterra Pero tampoco Su colaboración Fue necesaria Sus huellas dactilares Y su ADN Desvelaron su identidad Stefan Atschler De 25 años Nacido en Donauworth Alemania Le señalaron Como el autor De la muerte Y descuartizamiento De José Juárez Y aún habrían de deparar Dos grandes sorpresas Le vincularon Con el intento De asesinato De un indigente De 44 años Acuchillado El 19 de septiembre Del 2005 En Hamburg Alemania Y le señalaron Además como presunto Autor del asesinato De un agricultor De Jumilla Timoteo Navarro De 62 años Cuyo cuerpo Cosido a navajazos Había sido hallado El 14 de enero Del 2006 En el paraje De los alberciales Durante semanas La guardia civil Había errado A ciegas En pos de una pista Que le ayudase A resolver este crimen Incomprensible Había barajado Las hipótesis Del robo De la venganza Por asuntos De tierras De antiguas rencillas Incluso de faldas Nada de eso existía Solo la acción Irracional y bárbara De un joven alemán Que había optado Por vivir como un salvaje Ya solo permanece Cubierta de misterio La razón Por la cual No lo descuartizó Y lo convirtió También en filetes Quizás se creyó Sorprendido Y eso le hizo huir O quizá una luz Penetró durante un instante En su conciencia Y le hizo desistir Apenas una semana Antes del crimen Había escrito En su diario Seguimos hasta Yecla El paisaje es cada vez Más brutal En el oeste Hay molinos negros El paisaje rocoso Me parece diabólico Y como una pesadilla Estábamos en el castillo Y hacía muchísimo frío Llevamos ya una semana En los minas Chucky es mi pequeño Ángel negro Mi lobo Es hora de que nos vayamos De aquí a otro sitio Hasta ahí llega su relato Luego se topó Con Timoteo Y días más tarde Con Jesús Ninguno de ellos Sobrevivió al encuentro Hoy Condenado a 24 años De prisión Por el crimen De Férez Aguarda entre rejas El momento De ser juzgado Por el asesinato De Jumilla ¿Qué es mejor? Vivir en una prisión Con la visión De la libertad O vivir en libertad Con la ilusión De una prisión Al fin y al cabo Todo es ilusión La verdad de cada uno Está dormida en el propio corazón Había dejado escrito Si lo que buscaba Era una respuesta A buen seguro Ya la tiene Veo a un guerrero demoníaco Que mata a una madre preñada Chucky intentó cagar La liebre digerida Sin éxito Se formó una bola De uñas y piel Mierda y esquirlas De huesos Todo esto hizo Que su ano Se pusiera rojo e inflamado Para explotar casi Pero en algún momento Consiguió cagar Con un estallido Y un aullido asustado Y ahora el pobre Sangra del intestino Mierda Está sangrando Por todos los orificios Es domingo 10 de julio De 2005 Sus pasos Los del hombre Y los del perro Todavía vagan Por tierras germanas Stefan ha comenzado A escribir su diario Un documento Impactante Y estremecedor Que En el momento De ser detenido Y encausado Como presunto autor De dos asesinatos Y de otros dos homicidios Frustrados Habrá alcanzado Las 87 páginas Todas ellas Repletas de frases Versos Y dibujos Que permiten Reconstruir La inquietante Y contradictoria Personalidad Del homicida Y los universos Onirico Y real Entre los cuales Se desenvolvía Y entremezclaba Su existencia Un documento Impagable Para intentar Comprender las razones Si es que puede existir Tal cosa Por las que Un joven alemán Bien parecido Ilustrado Y sensible Aunque también Afectado Por un trastorno De personalidad Que no le afectaba A su capacidad De entender Ni Discernir lo bueno De lo malo Sensible Y romántico Ella estaba allí Delante del sol poniente Con su pelo dorado Movido por el viento Su cuerpo En el reflejo De la luz Tierna Como un soplo De otro mundo Como una princesa De hadas Violento La veterinaria Le ha diagnosticado A Chucky Diarrea Con sangre 23,20 euros Si alguna noche Me encuentro Con esa chapucera En un callejón Entonces Ha llegado Su última hora Amante De la naturaleza Y constructor De un mundo A su medida Hoy hemos pescado Nuestro primer pez Creo que es Un pez joven Quiero zumbar En una libélula De color verde esmeralda A un país lejano En el cual No hay máquinas Ni hombres Solamente seres vivos Que viven en armonía Con la naturaleza Y espíritus malignos Semihombres Y elfos Perseguido Por las pesadillas Había soñado Que me había roto La mano derecha Estaba inflamada E hinchada De líquido La situación Empeoraba Hasta que Todo mi brazo Era como un globo Hice un orificio Y entonces Salió el líquido Pero la carne Quedó blanda Podía ver mis tendones Y articulaciones Moverse Atormentado Pero dispuesto A reinventarse No voy a darme Por satisfecho Hasta que haya terminado Una lucha Contra uno O más adversarios He sido un cobarde Toda mi vida Por una razón U otra Siempre el miedo De que los otros Se podrían reír De mí Que podría ser vergonzoso Que podría dolerme O que me humillarían Y ese miedo Empeoraba todo Consciente de su insignificancia Frente al universo A la poderosa naturaleza El viento sopla por los campos Y yo estoy muy solo Y muy pequeño Ya viene la tormenta Me romperá el cuello Tal y como dobla la hierba Visionario enloquecido Y seminario Tengo una idea Una visión De un guerrero demoníaco Con una armadura Hecha de huesos Carne y cuerno Lleva una ballesta También hecha de cartílagos Y carne roja También la cuerda Es orgánica El virote Es de hueso Es el que con la conciencia Tranquila Mata a una madre preñada La abre Y sin escrúpulos Termina con la vida De niños Cuya vida Ni siquiera había empezado Un guerrero De carne y hueso Sangre roja Cartílagos Y tendones Y una piel blanca Como leche Un hombre sin control Sobre sí mismo Cuanto más entiendo Más tengo que resignarme Pero no me puedo excluir De ese concepto Soy una parte Como un androide biomecánico Una marioneta Con mando a distancia Un escritor A lo McCarthy El cielo brilla En la luz de la tarde Con un brillo glorioso De sangre Que se rompe Ardiendo en los ríos El viento Se mezcla Con el polvo De los huesos Y sopla profundamente A las ascuas De color rojo oscuro Que poco nos faltó Para no contarlo 4 de noviembre De 2008 El pastor de Férez Atacado por el descuartizador Y el agente Que logró arrestarlo Recuerdan la sangrienta jornada Abelino mata jabalíes Y los mata a cuchillo Le gusta salir al monte Los fines de semana Acompañado por un buen amigo Y por su zagal de 15 años Y comenzar a seguir El rastro marcado Por sus fieros perros Que Al olor del marrano Pronto violan Con sus ladridos El virginal y frío aire De la sierra albaceteña Es Pues Un tipo bragado Duro De los que no se arrugan Ante el peligro Y además Se sostiene Sobre unas piernas ágiles Como las de los venados Y recias Como los mismos troncos De las encinas Si hoy sigue vivo Si vive para contarlo Es por ese carácter Y por ese par de piernas Sabía que conocía al dueño Pero en ese momento No me acordaba De quién se trataba Me fui acercando Y vi que la puerta Del conductor Estaba abierta Y que había un joven Con muy mala pinta Durmiendo En los asientos Me puse en tensión Porque me dio mala espina Y estuve a punto De irme Sin decirle nada Pero luego pensé Y si hace algo Por la finca Entonces me acerqué Y le pregunté Que estaba haciendo allí Abelino García Sánchez Pastor De 44 años de edad Se habría alargado A la carrera De saber Que el interpelado Era un alemán De 25 años Llamado Stefan A Schlerich Que la furgoneta En la que dormitaba Pertenecía A un agricultor De Socobos Jesús Juárez Palacios De 66 años A quien el primero Había asesinado Apenas unas horas antes Asestándole Una veintena De cuchilladas Y después Había descuartizado En un cobertizo Abelino habría escapado Como alma Que lleva el diablo Con cada pelo De su cuerpo erizado Con el corazón Paralizado de horror De haber sabido Que en el vehículo Viajaban dos bolsas Conteniendo la cabeza Del labriego Y su brazo izquierdo Y una tartera Con tres filetes De carne humana Pero todo ello Lo ignoraba El tío No me contestaba Es que estás borracho Le dije Pues no haber bebido tanto Y borracho o no Ya te estás largando De aquí Me oyes Fue entonces Cuando el vagabundo Se movió Empezó a hablarme En un idioma Que yo no conocía Se incorporó Y vi que tenía Las manos Y la cara Manchadas de sangre Como cuando la sangre Se lava Y Sin embargo No termina de irse Ahí ya empecé A ponerme malo Le dije Ya cabreado ¿A quién le has quitado El coche? Salió del coche Y se le cayó Una navaja Yo bajé el tono A ver si te vas A hacer daño Se apartó A unos metros Y telefoneó A Manuel Pérez El único policía local De Cérez Sube a mi finca En cuanto puedas Que aquí hay un tipo Que no me gusta nada Le pidió Pero el agente Estaba solo En el ayuntamiento Ahora no puedo Pero llamo ya mismo A la guardia civil Le respondió Cuando Abelino Colgó el teléfono Y se giró Sobre sus piernas Vio con temor Como el joven Se dirigía Hacia él Llevaba una mano Escondida a la espalda Y venía en plan Vacilón Hablando lo chulo Aunque yo seguía Sin entenderlo Tampoco me hacía falta Saber lo que estaba diciendo Porque ya veía De lo que iba Supe que el asunto Era serio Y me agaché Y cogí dos piedras Bien gordas Si sigue andando Le sacó los sesos De una Pedra Me dije Luchar por tu vida No se detuvo Siguió caminando La alta figura Balanceándose Como una víbora Retador Amenazante Menos mal Que no me dejé Llevar por el miedo Que no me aturullé Me cabré muchísimo Y le lancé Las piedras A la cabeza Si lo engancho De lleno Lo dejo En el sitio Porque las piedras Las tiro bien Sabes Como pastor Que soy Lo que pasa Es que el tío Se giró Para esquivarlas Y le di las dos veces En el hombro Ni se inmutó En un instante En un instante Se vio luchando A muerte Por su vida Con las manos Desnudas Frente a un chico Joven Que le sacaba Dos palmos De estatura Y que empuñaba Una afilada navaja Con la que ya había Matado a otro hombre Alcancé a darle Un punetazo En la cara Pero él me tiraba Una cuchillada Detrás de otra Con una de ellas Me hizo un corte En la mano Yo veía Que no iba A aguantar Mucho tiempo Entonces pensé Que si lograba Echar a correr Ladera abajo Seguidamente No me cogería No todos saben Correr a toda leche Por el campo Sin caerse De un empujón Logró quitarse De encima al alemán Antes de que este Llegase a herirle De gravedad Y se lanzó Pendiente abajo Como un jabalí acosado Venía pegado a mí A menos de un metro Lanzándome navajazos Y yo tenía Que hurtarle Los riñones Como hacen Los recortadores De toros Para que no me la Clavase Al final Conseguí sacarle Dos o tres metros De distancia Y se paró Porque se dio cuenta De que a correr No me ganaba Sin dejar de correr Avelino empuñó El teléfono móvil Y volvió a telefonear Al policía local Ven corriendo Que me está atacando Con una navaja Le dije Y él me contestó Voy a buscarte Tú corre Corre Le respondí Es que te parece Que estoy corriendo poco Iba el coche Echando chispas El agente subió Al coche Patrulla De un salto Y enfiló El camino De la finca A toda velocidad Iba el coche Echando chispas Se tardan Cuatro o cinco minutos En llegar allí Y no tarde ni uno Cuando entré Por el camino Vi a Avelino Corriendo Y al joven Que le había quitado El todoterreno Persiguiéndolo Para atropellarlo No lo mató Porque Cuando ya lo iba A alcanzar Avelino Se lanzó al campo Y lo esquivó Cuenta ahora Manuel El policía Comprobó Que su amigo Estaba bien Y salió En persecución Del alemán Fueron once kilómetros De improvisado rally Por las sinuosas carreteras Que unen Férez y Socobos Stefan Atschler Perdió la carrera Al salirse de la calzada Y chocar con un olivo Con ello Perdió también Su libertad Por muchos años Le dije que se tirara Al suelo Pero no me hizo caso Se vino hacia mí Y saqué la pistola Entonces intentó huir Lo derribé de una patada Y lo esposé Manuel Pérez Acababa de hacer Sin siquiera imaginarlo El servicio de su vida Había detenido a un asesino Al descuartizador De un vecino de Socobos Al presunto homicida De un agricultor De Jumilla Y al supuesto autor Del apuñalamiento De un indigente En Alemania Un servicio por el que Meses después La Guardia Civil Acabaría otorgándole La medalla al mérito Pero la jornada Le deparaba todavía Sorpresas más contundentes Vivencias nada gratas No tardó en enterarse De que la Ford Courier Que el delincuente Había dejado abandonada En el campo Pertenecía A un hombre Llamado Jesús Juárez Tampoco le llevó Mucho localizar a la mujer Y comprobar Que no había aparecido Por casa Me dirigía hacia el cortijo Del tío Murciano Al que Jesús había ido A trabajar esa mañana Me seguía la mujer Y tres sobrinas suyas En otro coche Al llegar a la finca Vi un rastro de sangre Como el de un cadáver Al ser arrastrado Que iba desde unos almendros Hasta un almacén Entonces llamé A la Guardia Civil Y les dije Que iba a entrar Tiré abajo una puerta A patadas Y al asomarme Observé el cuerpo Troceado en el suelo El tronco por aquí Un brazo Y una pierna Debajo de un saco ¿Impresionado? No demasiado Mi única preocupación En ese momento Era conseguir Que la mujer Y las sobrinas No viesen ese espectáculo Lloraban y gritaban Histéricas Y querían entrar A la vivienda Logré que se marcharan A casa Ahora Después de la experiencia Que ambos pudieron haber pagado Con sus vidas Entre Avelino y Manuel Ha surgido una estrecha amistad Cada vez que nos vemos Nos damos un abrazo Nos decimos Que poco faltó ese día Para no contarlo Y nos sonreímos Si llego a coger el bastón Avelino lo ha pasado mal Tenía pesadillas Y apenas podía dormir Y su familia Peor aún Ha tenido Además Que dejar las cabras Cada vez Que iba allí Mi mujer y mi hijo No hacían otra cosa Que llamarme por teléfono Para ver si estaba bien Yo les decía Tranquilos Que no todos los días Va a aparecer un tío De esos en la finca Pero lo cierto Es que una cosa De estas no se olvida Pero una cosa te digo Si ese día consigo coger No ya el cuchillo Que uso con los jabalíes Sino el bastón Que llevo en el todoterreno Ese cabrón se queda En el sitio Porque las piedras Las tiro bien Pero al bastón Le doy un giro Que ni te cuento La conclusión Que podemos extraer De este caso Es un testimonio Impactante De la valentía Y determinación De las personas Comunes En situaciones Extremas Abelino García Sánchez Un pastor Se encontró inesperadamente Cara a cara Con un peligroso asesino Y actuó con audacia Para proteger su vida Su capacidad Para mantener la calma Utilizar su entorno Como defensa Y buscar ayuda Demuestra como La resiliencia humana Puede prevalecer incluso En las circunstancias Más aterradoras Además La colaboración Entre Abelino Y Manuel Pérez El policía local Destaca la importancia De la cooperación ciudadana Y las fuerzas del orden En la resolución De delitos Y la Captura de criminales Peligrosos La rápida respuesta Y la valentía De Manuel Pérez Resultaron cruciales Para poner fin A la amenaza Que Representaba Estefan Axler Este caso También pone de relieve La naturaleza impredecible Y aterradora del crimen Y cómo puede afectar A comunidades enteras Las acciones de Axler Que incluyeron El asesinato Y el descuartizamiento De su víctima Dejaron una marca Indeleble En la vida De muchas personas Incluyendo a la familia De la víctima Y a aquellos Que presenciaron La violencia En última instancia Esta historia Subraya la importancia De la seguridad Pública Y la labor De las fuerzas Del orden Para proteger A la sociedad De individuos Peligrosos Como Estefan Axler La valentía Y determinación De personas Como Abelino Y la profesionalidad De los agentes De la ley Son Fundamentales Para garantizar La seguridad Y la justicia En nuestras comunidades Y con esta escalofriante Historia De Stefan Axler El descuartizador De Férez Llegamos al final De este episodio De la criminoteca Espero que hayas Encontrado Esta narración Intrigante Y esclarecedora Si te ha gustado Este episodio Y quieres seguir Explorando Los rincones Más oscuros Del crimen Te ánimo A que te suscribas A nuestro canal Para no perderte Futuros episodios Además Si te ha impresionado Esta historia O tienes algún comentario Que compartir No dudes En dejarlo En la sección De comentarios También Si conoces Algún caso interesante Que te gustaría Que investiguemos En la criminoteca Déjanos tus sugerencias Tu participación Es fundamental Para seguir creando Contenido Que te intrigue Y entretenga Gracias por acompañarnos En este viaje A través de los misterios Del crimen Hasta la próxima edición De la criminoteca